Se ha funcionado en modo calor Si, vamos a mostrar el consumo eléctrico Estamos trabajando en modo calor Tenemos el control Vamos a ponerle el fan Automático Estamos trabajando en modo calor Estamos probándolo Todavía no tiene la instalación eléctrica definida Su consumo es de 5A 7.7 Y oxidando Si Ese es su consumo eléctrico Este con la energía térmica Que es de prueba nomás A ver como funciona Hasta ahora está funcionando bien Su consumo está bastante bien El equipo No llega a las 3.000 frigorías Pero está en 2.600 2.700 frigorías O kilos calorías Como bien se dice Ahora que quería mostrar El funcionamiento El consumo en modo calor Si un equipo de 3.000 frigorías consume aproximadamente 6A Este como está en modo calor consume casi 6A Como dijimos un equipo de 3.000 frigorías Equivale a un HP Y un HP consume entre 6 y 6.8 Amperes Y este un poco menos Al no llegar a las 3.000 frigorías Un poquito menos Bueno eso es lo que le quería mostrarnos El consumo Y un poco más